El regreso a clases es algo que todos estamos esperando, lo esperan las familias, lo esperan los docentes. Se está trabajando en este momento en la preparación de las escuelas ya en los últimos detalles porque se ha trabajado muchísimo en el mantenimiento, incluso en la construcción de escuelas nuevas y en las ampliaciones. En este momento estamos trabajando ya con los docentes en vistas a ajustar los protocolos a cada institución. Es decir, hay protocolos aprobados a partir del trabajo con los gremios, pero necesitamos tener mucho detalle, mucho nivel de detalle de cómo se van a ir abordando cualquier hipótesis de contagio, cómo se van a trabajar las burbujas en cada institución. Y además, si la institución permite, por el tamaño de sus aulas, que vengan todos los niños al mismo tiempo o que se den en forma escalonada en los distintos grupos. Así que esto es lo que se está trabajando, la vuelta a clases es lo que tenemos previsto para el 3 de marzo. Venimos trabajando con el Ministerio que es escuelas sin condiciones, no hay posibilidad de presencialidad. Hoy la premisa sigue siendo lo que venimos sosteniendo desde un inicio, que es el cuidado de la salud y el cuidado de la vida. Y en este sentido es que se convocó hoy lo importante, tiene que ver con esto, tiene que ver con que en todas las escuelas estas condiciones estén garantizadas tanto para trabajadores y trabajadoras como para estudiantes en general. Entonces cuando hablamos de estas condiciones nos referimos en principio y lo determinante es la situación epidemiológica sanitaria, las condiciones edilicias, la provisión de todos los insumos, el acondicionamiento de este espacio que hoy se requiere para volver a una escuela segura, como ya dije, los insumos, y la cantidad de PCA suficiente como para que se pueda implementar en forma correcta y como lo estipula el protocolo, las técnicas del IPISA, que son hoy las garantías que tenés en cuanto a lo que son las medidas y a su vez lo que implica el distanciamiento. El pedido concreto tiene que ver con las condiciones, que tienen que estar garantizadas absolutamente en todas las condiciones para poder pensar en un regreso a la presencialidad, para que exista una posibilidad de regreso a la presencialidad en condiciones seguras. Las dudas son normales en un contexto de pandemia, es decir, lo que faltan son certezas y lo que abundan son dudas, por eso hay que trabajar mucho en conjunto. Tenemos la convicción todos de que es deseable la vuelta a las clases presenciales.